Así que compraste el más reciente Phantom número 4 y después de actualizar el firmware en el iPad, el control remoto te está diciendo que hay que actualizarlo también en el drone. Bueno, en este video vamos a ver cómo hacer esa actualización en el drone. Hay que ir primeramente a la página de DJI y buscar la sección de software para localizar el nuevo firmware. Ya una vez en la página de DJI, vamos a seleccionar el modelo de Phantom que tenemos, en este caso es el Phantom 4, y de allí vamos a seleccionar Downloads. En la sección de software vamos a ver allí el DJI Assistant versión 2.1.0.2. En este caso vamos a usar una Mac para actualizarlo. Son 522 MB lo que se va a bajar. Ahora, esto no es directamente el firmware, es el programa que va a actualizar y va a calibrar el drone. Ya una vez bajado, nos vamos a la sección de Downloads, lo abrimos. Va a ser una imagen de disco, le damos doble clic y vamos a ver dos programas, el driver y el asistente. Vamos a instalar primero el driver y vamos a hacer un restart de la computadora antes de proseguir con la instalación del software. Ya una vez que la computadora fue reseteada, nos vamos de nuevo a Downloads, volvemos a abrir la imagen y ahora vamos a correr el asistente. Lo voy a poner en aplicaciones nomás para asegurarme que va a funcionar correctamente. Ya una vez en aplicaciones, lo buscamos allí, lo abrimos. Abre o ignora todo lo que te avise la seguridad de la computadora, le das por su lado como decimos aquí. Ahora te pide que conectes el drone. El drone tiene un puerto micro USB, conectas una punta a la computadora, la otra al drone y encendemos el drone. Para los que no saben, se aplasta dos veces el botón, la segunda vez se deja presión a unos segundos. Ya una vez que encendió bien, nos va a pedir que entremos con nuestra cuenta de e-mail con la que nos registramos para operar el drone. Ahí va a detectar el drone conectado. Seleccionamos el firmware que queremos instalar y lo va a empezar a bajar del internet. Una vez que lo baje, automáticamente lo va a empezar a subir al drone. Es importante que no apaguemos el drone ni desconectemos nada en este momento. Procuren tener una fuente de respaldo en la computadora también para que no se apague durante el proceso. Verificamos que el software se haya actualizado. El drone va a resetearse una vez que haya recibido todo el software correctamente. Y ya vemos en la pantalla que allí dice que está la versión actualizada. Nos vamos a calibración. Y va a hacer una especie de juegos con la pantalla de la computadora y las cámaras que tiene el Phantom. Tiene dos cámaras con las que filmamos nosotros todas nuestras tomas y otras que utiliza para el posicionamiento que están localizados o apuntadas hacia abajo. Damos continuar y nos muestra el patrón que debemos de enfocar con la cámara. La computadora nos pone esos cuadros azules y nosotros tenemos que mover el drone hacia arriba y hacia abajo. O hacia enfrente o hacia atrás. De manera que los cuadros rojos queden adentro de los cuadros azules. Y es lo mismo de la vez pasada que de la cámara principal. También con las cámaras de abajo tenemos que enfocar o hacer que los cuadros rojos queden adentro de los cuadros azules. Acercamos o retiramos el drone. Lo hacemos hacia arriba y hacia abajo hasta que el cuadro rojo quede dentro del cuadro azul. Y en la parte de arriba te va diciendo que debes derrotarlo a 90 grados contra reloj o conforme a las manecidas del reloj. Cuando detecta el primer cuadro nos va a abrir uno más grande y hay que hacer coincidir el segundo cuadro. Igual vamos a hacer alineación vertical y horizontal inclinando el drone hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Y una vez realizada la calibración de ambas cámaras, la computadora va a correr una especie de proceso que cuando termine va a subir esa información que procesó al drone y ya va a quedar calibrado.